Como en De Pisa y Corre nos gusta siempre estar a la vanguardia, esta mañana, esta mañolo, 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 esta mañana con mañolo, ¿no? Manolito, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. ¿Todo bien? Todo muy bien. Oye, qué bonita camisa. Muchas gracias, Nacho. ¿Qué tal? ¿Se quieren sentir viejos? Así luce el niño de Tuana. Así luce el niño de Tuana. Así de acabado. Oye, delgado. Sí, ¿verdad? El niño, el niño, el niño, el niño. Bueno, Manolo va a poner a prueba un nuevo software, porque él además eres desarrollador de software, ¿no? Sí, 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 le hago a todo. Vendo pozoros los domingos y todo. Vende pozoros los domingos y todo. Bueno, él desarrolló un software de lectura de pensamientos. Sí, 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 sí. Lectura de pensamientos. ¿Cómo está eso, Manolo? Pero no se vayan a poner nerviosos, ¿no? Voy a sacarle sus trapitos al sol, sus cochinas que están pensando, no. Ahorita no estamos pensando cochina, nada más bien nos estamos burlando de tu camisa. Ok. Más bien, ya estaba viendo varios de aquí preocupados. Bueno, que venga, Manolo. Pero resulta que vamos a estrenar un software que funciona solo con fotos. Y como dices, revela lo que estaban pensando justo cuando tomaron. Ah, caray. O sea, tomas una fotografía y tu software... Investiga qué estaba pensando cada persona que estaba involucrada en la foto. Identifica lo que está pensando la persona que sale en esa fotografía. Exacto. De hecho, tenemos una foto... No es cierto. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a probar aquí al aire. Ya lo vamos a probar en este momento. Estamos en condiciones... Ah, caray. Esta imagen. Esta foto, claro, estuvo en redes sociales. Ajá. Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es la que va sentada en el asiento reservado para personas con discapacidad y gracias, dio inicio al proyecto Monitoreo Integral y Seguridad del Transporte Público vía GPS, el cual busca mejorar la seguridad de las personas que usan el transporte público mediante el equipamiento de 16 mil unidades con GPS, botón de pánico. Me encanta porque pues eso no inhibe los asaltos, ¿no? Más bien, ahora lo que vas a saber es dónde te asaltaron, ¿no? Exacto. O sea, y dónde hubo pánico, ¿no? O sea, como en el Estado de México. Vamos a poner cámaras, botones de pánico y GPS. Años después, sabemos dónde te asaltaron, ¿no? Dónde sentiste pánico y te graban en video el pánico. Y lo grabaron, y lo grabaron para que te hagas famoso. Sí, es que funcionan en el Estado de México. La Ciudad de México suele ser distinta, ojalá y haya, que sí funcionen estas medidas, ¿no? Y como podemos ver en esta imagen, iban varias personalidades en el camión, ¿no? Sí, personalidades, dice Manu. Personalidades, varias personalidades. ¿Qué te parece si comenzamos viendo en qué iba pensando la jefa de gobierno? La jefa de gobierno, que es Claudia Sheinbaum. Vamos a darle a la aplicación. Qué miedo, a ver, ¿qué está pensando? Ahí va, dice así. Con estos camiones seguros se les olvida lo de los índices de inseguridad. Ándale, porque están cómodos, ¿no? En una de esas dices, ando en Bruselas, ando en un camión de Bruselas, en un camión de Tokio y ya se te olvidó. Y nada más te bajas y ya te enfrentas a la absurda realidad. Es un pensamiento normal, ¿no? Porque hay inseguridad, quiere ella hacer algo, está bien. Pero, ¿qué te parece si vemos a la que iba atrás? A la que iba atrás. De la jefa de gobierno. Estaba sentada atrás. A la alcalde. A la alcalde. Es la alcalde. Claudia Brugar. Sí, la alcaldesa. La alcaldesa de Estapalapa, ¿no? Muy bien. Se ve tranquila, elegante, segura de sí misma. Mira, mira, o sea, ¿quién va sentado así en el camión? O sea, solo así, por ejemplo. ¿Eh? Sumiendo la panza. Este, todos los que nos ven en el sureste, sobre todo, que utilizan motocicletas, las damas, que les mandamos muchos saludos a las damas que utilizan las motos, van en el asiento de atrás y siempre van de lado. De ladito. Y perfectas. Así que a todas ellas, muchísimos saludos. Y qué bueno que utilizan casco. Hay algunas que no utilizan casco. Pero bueno, en este caso, la alcaldesa va perfecta atrás de la jefa de gobierno. Agarradita. Vamos a descubrir en qué estaba pensando. ¿Qué está pensando? Sí. Nos acercamos, dice. Ay, San Martín, caballero, que no se suban al camión y nos bajen el dinero. Estaba preocupada. O sea, su cara no decía lo que estaba pensando, pero sí lo iba pensando casi. Muy bien, hermano. Muy bien. Oye, me encanta este software, ¿eh? Me encanta este software. Está bueno, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente asiento atrás iba la procuradora de justicia de la Ciudad de México. Ajá. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy, la procuradora. Ajá. Este, ¿sí? No sé ustedes, yo la veo así como que entrepensativa y pajareando por la ventana. Ah, un poquito sí, ¿verdad? Sí. Se está como viendo hacia afuera, etcétera. Pero, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Vamos a ver. Dice, híjole, no vayamos a pasar por la Casa de Monedas que me va a preguntar la jefa cómo va el tema. Sí. Estaba preocupada. A ver, le pasa el camión ahí, el reforma ahí. Ojalá se siga rápido. Oye, por cierto, Ernestina, ¿qué pasó, jefa? ¿Cómo va lo de la Casa de Monedas? Tienes razón. Pero no, era otra ruta, era por Iztapalapa. Exacto. Quedaba, 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 ¿no? Como el alumno, el alumno que se agacha, pues para que no pregunten, ¿no? Pero bueno, también tienes otro más, ¿no? Porque ahí estaba también el secretario de Movilidad. Andrés Layu. Andrés Layu, sí. Pero, ¿en qué estaba pensando? Es de movilidad, ¿no? A ver, ¿qué estaba pensando? A ver. Dice aquí, dice. A ver, nos acercamos a... Activamos el software y dice, si se recorren para atrás, ¿ya favor? Atrás, ahí todavía hay espacio, por favor. Este es experto en movilidad y esa frase se usa mucho, la movilidad. Exacto, es la política de movilidad en el transporte público. Si se va pasando para atrás, por favor. Atrás es puerta de bajada. Atrás es puerta de... Abajo del asiento todavía acaba en tres, ¿no? Que, por cierto, va Pepe Merino, parece que abajo del asiento, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos bien, ¿qué más va a haber, Pepe? Está ahí un personaje sentado en la parte trasera. Bien, acá, por acá. Trae un micrófono. Trae dos micrófonos en la mano. Oye, ¿pero qué pasó con Pepe Merino que va... ¿Ya viste que Pepe Merino va entre la procuradora y Andrés Layu? ¿No alcanzó el lugar? Este, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, lo vamos a ver más adelante. Sí, 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 sí. Muy bien, perdón. Pero el del micrófono, es que me llamó mucho la atención el del micrófono. El del micrófono, el de hasta atrás, el que está atrás del querido Iván Escalante. Exacto. El que está atrás, a ver. Apenas y se ve. A ver. Vamos a ver qué estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? A ver. Activamos el software y dice, a su izquierda podrán ver una tienda de abarrotes y adelante ustedes la mítica Plaza Arts, que se dice, está maldita. Exacto. Como un guía, como un guía de turistas, ¿no? Como un guía de turistas, ¿no? Como un guía de turistas, ¿no? De turibús. De turibús. Muy bien. Saludos a Ecatepec, oye. Y no traía su celular fake. No hay quien pare los asaltos en Ecatepec. La México Pachuca, la autopista más peligrosa. Hijo, abrazo de verdad a todos los que nos ven allá y que sufren todos los días la delincuencia. Y para finalizar, ¿qué tienes? No sé si lo notaron, pero Claudio Sheinbaum iba viendo a alguien. Ajá. Va viendo como algo, pero no se ve, no se ve quién está, ¿no? O sea, que está viendo a alguien. Está viendo a alguien hasta adelante, ¿no? Ajá. Pero este software es tan avanzado que incluso puede descifrar qué estaba diciendo la persona que ni siquiera salió en la foto. Ah, una persona que no sale en la foto también lo describe el software. Está el software. Manolo, estás cañón. Miren, vamos a ver qué dice. Este es un asalto. Así me dijeron la semana pasada. Ya se lo saben, vengo a robarles una sonrisa con este buen chistecito buenísimo. Y la cara de todos. Era un payasito, era un payasito. Se ha tocado, ¿no? Este es un asalto. Así me dijeron la semana pasada. Ya se lo saben, vengo a robarles una sonrisa con un chiste buenísimo. Y todos así. Pero cuando se suben y te la aplican, ¿sí te pones pálido? No, pues sí te da la pálida, sí te da la pálida. Ya no nos dijiste lo de Pepe Merino. Este es que se descompuso software. Ah, se descompuso software. Gracias, mi querido Mañolo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.